Conozcan un programa que también es un programa que tenemos actualmente que es el programa CDMX y la Seguridad Amigable para las Mujeres, que tiene acciones en transporte, transporte seguro para mujeres, que tiene acciones en trayectos urbanos, también hay una parte de urbanística y de equipamiento urbano que estamos dando no solamente para la seguridad de las mujeres con iluminación, encarpetados y calles que cuando se pueda caminar o correr es necesario, con cámaras, botones de alarma, además de una aplicación que tenemos para que las usuarias puedan reportar cualquier suceso. La parte también del trabajo en barrios, en comunidades con mujeres y hombres para ver todo el tema de la violencia y generar espacios libres de violencia en la ciudad. Ahí tenemos pues todo también la parte de esta culturalización que estamos haciendo en favor de los derechos de las mujeres y de la transformación de las formas de vivir y ser hombres. Por ejemplo, ahí estamos haciendo un esfuerzo y en cada año nos conocemos de empatar las acciones que realmente están haciendo las instituciones con recursos, con las cosas que estamos y nosotros proponiendo. Hemos desarrollado protocolos, acabamos el día de ayer de lanzar una red muy importante que es un mecanismo muy poderoso para la política de prevención y atención de violencia, que es la red de información de violencia que está mandatada en la ley de acceso, en un artículo tercero. Recuerdo que desde 2008 ese artículo estaba ahí sin que pudiese concretarse un mecanismo y finalmente logramos sacar este mecanismo. Este mecanismo va a hacer que hay aproximadamente como 200 ventanillas de atención en toda la ciudad para mujeres que acudan a las diversas instituciones que atienden temas de violencia y en todas esas ventanillas, porque son las ventanillas del GIF, son las ventanillas de la Secretaría de Salud que tiene un servicio específico en atención a la norma 046, donde por cierto, ahí están los médicos, el personal médico que atiende a mujeres lesionadas por violencia y que tienen que atenderla con un servicio especial que está establecido en la norma 046, porque todas las que tienen ese servicio no están en todos los hospitales, pero en el municipio está establecido que se llama CIPA-GEN. La Procuraduría, a través de todas las fiscalías y a través de los centros de atención a víctimas, que son cinco centros, además de los centros de justicia que ahorita son dos, luego todas las unidades de atención a la violencia, que son 16, más las nuestras, que son otras de centro. O sea, estamos hablando aproximadamente de doscientas ventanillas y en cada una de esas ventanillas va a estar la plataforma de la red con todos los datos de las personas para ser un solo cliente. Para que la señora que llega aquí no le pregunte de otro lado los mismos datos y las mismas cosas, sino que al contrario se vaya resignando la información que tenemos de ella, sobre todo respecto al contexto, a las características de la violencia que está sufriendo, el contexto en el que está viviendo esas situaciones de violencia, los factores de vulnerabilidad que ella tiene y los factores de riesgo que tiene la agresor de quien está sufriendo la violencia. Porque por ejemplo, si la agresor tiene un arma, si es policía, si es militar, si es adicto, si son todas esas ciertas, si tienen conductas muy violentas, arranques de violencia, todo eso aumenta el nivel de riesgo. Entonces vamos a tener la oportunidad de evaluar todos esos factores y además vamos a tener la oportunidad también de hacer una canalización directa y efectiva hacia los servicios que se requieren. De una manera en que no la mandemos a ver qué le dan allá, cómo la atienden, sino que vaya directamente direccionada, por ejemplo, hacia una ayuda, por ejemplo, para vivienda, porque la señora se tiene que salir de su casa, lamentablemente que no tenemos en la ley, eso es un pendiente muy importante, dispositivos que, disposiciones en donde digan que el señor violentador es el que se tiene que ir, es el que tiene que ir a un refugio y estar ahí siendo tratado por violento, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas, qué sé yo, y que sean las señoras con los hijos que tengan que buscar a dónde irse por Dios. También ahí vamos a tener la posibilidad de dar seguimiento a las personas que son frecuentes usuarias de estos servicios. Hay mujeres que llegan cada vez que hay un partido de fútbol del equipo en Marino, y que pierde, que llegan descalabradas en los servicios de salud. ¿No? Los datos de ese registro que ustedes pueden consultar en una cosa que se llama subsistema de registro de lesiones por violencia, que es más, es parte de una estadística epidemiológica que se utiliza, con eso podemos saber, por ejemplo, cuántos días, es decir, cuántos días de vida saludable se pierden se pierden por los eventos de violencia a las mujeres. Pero, por ejemplo, vamos a poder tener un, o sea, la red tiene un mecanismo en donde si la señora aparece en ese núcleo de la red donde están los datos de la Secretaría de Salud de las mujeres y usuarias frecuentes, de donde están los datos de las mujeres que han denunciado en la Procuraduría, en donde están las que son también, que constantemente llaman al 911, la policía para que llegue a pedir el auxilio, o que tengan órdenes especiales de protección, que le hayan sido autoradas. A la hora de meter el nombre de la señora, el sistema la va a buscar entre esas víctimas y sale una alerta de violencia agroindicida que le llevamos cuando la señora está en riesgo. En ese momento, se le aplica una célula de identificación de los derechos específicos y se tiene que activar un programa de atención inmediata y organizativa de la señora, usted está en riesgo severo y tal y tal, díganos cómo está esto, cómo están sus bienes jurídicos y sí, cómo está y tal, y hacerle un programa personalizado de atención en donde tratemos de ponerla a salvo. El programa incluye darle un dispositivo georganizable que la señora va a aportar, puede ser un botón, puede ser un trastalete, ahí estamos con el tema de ver cuál es la tecnología más compatible con el C5, porque es el C5 el que va a localizarla. Nosotros en el momento en que veremos el dispositivo, metemos el nombre de la señora fundada, una demanda de tal y tal y tal, eso lo sube el C5 ante el registro de localización. Si la señora en un momento dado toca ese botón, en ese momento inmediatamente se activa todo un grupo de tarea que inmediatamente trata de ponerse en contacto con ella y tratará de ver un poco va a funcionar como está funcionando ahorita el dispositivo que tenemos en la aplicación que tenemos que se llama CDMX, que también si toca el botón de emergencia inmediatamente llega el mensaje a un grupo de tareas que tenemos y entonces inmediatamente que organizamos a una persona, Le mandamos un mensaje o le hacemos una llamada para ver qué se ofrece y el puesto de mando, porque en este grupo de tareas está, el puesto de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que es el que envía, que sabe dónde están las patrullas más cercanas a los lugares donde está teniéndose la llamada. Está también el director de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud, que si se trata de canalizar a una víctima inmediato, se la permite. El Instituto inmediatamente se suma a ese procedimiento para poder darle seguimiento a la atención que se requiera y la Procuraduría y la Fiscalía Especializada en Derechos Sexuales también están atentas para que si llega a cualquiera de las fiscalías descentralizadas, ellas también les reciben. Así va a operar el mismo procedimiento para esta atención, pero el trabajo aquí fuerte que tenemos que hacer, además de la coordinación, pues es integrar estos paquetes de apoyo que están dispersos en varias instituciones y que los dan libremente para que tengan, dijéramos, un criterio de prioridad de a quién se los damos. Aquí vamos a entrar en este tema de que los recursos siempre son escasos frente a todas las necesidades y que uno tiene forzosamente que priorizar, aunque vamos a afirmar, porque haya cada vez más recursos que se puedan destinar en estos programas. Creo que ya... Otro tema que a nosotros nos ha parecido también muy importante es todo el tema del empoderamiento, porque lo que vemos, o sea, nosotros podemos... Podemos, en el caso de la política de violencia, estamos siempre ante una tremenda, pues no es una disminutiva, sino es ante una tremenda desazón, diría yo, Porque el esquema de la ley de acceso es un esquema punitivo, se trata de que al autor de un delito de violencia se le sanciona. Y esto no es algo que le resulte fácil a las mujeres, primero porque a veces son completamente dependientes, económicas, del avesor. Segundo, porque estamos, y a veces en las familias, incluso las propias madres de uno, son de esta idea de que es el papá de tu hijo. ¿Y cómo lo vas a meter a la cárcel? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre? ¿Qué va a decir la vecina si llegas a denunciar? ¿Qué te van a decir tus hijos? Entonces, las mujeres, o a veces el gran temor de que, pues sí, lo encarcelan, pero cuando salga yo ya vas a ver cómo te van. Entonces, las mujeres están siempre desgarradas internamente entre ese deseo de superar el problema y el de meter a la cárcel a la agresora. A veces, yo he escuchado mujeres que con todo y que la maltratan, pues tienen lástima. Porque lo ven que está mal, como otras, de verdad, no las pueden, pero no tienen ni siquiera que se les presente. Pero, entonces, ese es un tema que hay que debatir y analizar mucho sobre qué hacer con los avesores. Entonces, yo creo que hay una parte de la educación muy importante que se tiene que hacer desde pequeños, desde la escuela primaria y todo, pero hay otra parte que ya lo tenemos que decir, ¿qué hacemos con ello? Entonces, nosotros creemos que una vía importante es, como como dicen ustedes los médicos, fortalecer el organismo para que el microllo se bañe. Y en esta parte de fortalecer al organismo pensamos que las acciones a favor del empoderamiento, pues le permiten a las mujeres superar aquellos elementos que a veces son completamente de autoestima, porque hay una cosa, o sea, las mujeres no es una ley, porque hemos conocido casos de mujeres que vienen de muy buenas familias, de personas educadas, donde han tenido verdaderamente una educación muy larga, pero que por cosas que son bastante complejas, de pronto se ven involucradas con parejas de violencia, violindalones. Y no, a veces no saben ni qué hacer, pero sí hay una gran incidencia en casos en donde las mujeres han sido maltratadas en su familia, o han vivido situaciones en que la madre a su vez también recibía maltrato, que reproducen estas relaciones y se marcan en todas estas relaciones. A veces desde el noviazgo, por eso nosotros también hemos ido trabajando en todo este tema de las relaciones entre jóvenes para evitar esta cuestión. Entonces, sí hace falta un trabajo psicológico, emocional, falta sanear a las mujeres en esto, empoderarlas, y por el otro lado, darles recursos para que efectivamente esta dependencia económica, que es, créanme, un factor enorme, de peso enorme para muchas mujeres, se supere. Hemos hecho, no les digo que con grandes cantidades de recursos, porque verdaderamente han sido pocos frente a las necesidades, pero hemos ido creando tanto en el Instituto como en la Secretaría de Desarrollo Social, programas para certificar a mujeres en empleos no tradicionales. Por ejemplo, panadería, que además da como mucha opción, no solamente de emplearse en alguna panadería, sino igual, de pronto, poner tornitos, hacer paño y tal, vender en el vecindario, plomería, albañilería y cosas de pecados de azulejos, electricidad, arreglo de celulares. En este tipo de cosas hemos ido formando las demás como un certificado, o sea, con certificación laboral, que sí cuesta caro porque son entidades certificadoras los que lo hacen, pero hemos visto casos en que verdaderamente las mujeres declaran que la vida les cambió, que comenzaron a ver las cosas de otra manera. Yo creo que eso es un tema muy importante. Ahí en esa parte, lo que nosotros hemos intentado es integrar todas esas acciones, porque son acciones de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Trabajo. También hay recursos de una Fundación para el Desarrollo Económico que depende de la Secretaría de Trabajo y que están como dispersos y nosotros los integramos en un solo programa. Pero ¿qué cosa es lo que nos falta? Lo que nos falta es un mayor nivel de autoridad y recursos, porque somos un ente desconcentrado en un tercer nivel, ni siquiera alcanza, digamos, un nivel de subsecretaría. Es una dirección federal, yo soy directora general, y esto se requiere que esté realmente en un nivel en donde pueda efectivamente articular todos estos ramas de política comunista en programas que se continúen y se desentendiendo. Está el tema de que si la figura es la Secretaría de la Mujer, yo, de entrada, aunque mi jefe lo dijo, para mí no pondría en una Secretaría de la Mujer, en todo caso pondría en una Secretaría de Políticas de Igualdad, porque yo creo que una de las cosas que nos está faltando es cada vez meter a los hombres más en todos estos programas y tareas. Y creo que necesitaríamos sí también tener un área de coordinación de servicios, que articularan todos estos servicios y que les dieran ese dinero. No necesariamente que se los dieran todos, porque imagínense qué harían una Secretaría de estas con servicios que tienen que ver con el Ministerio de Público, con el Ministerio de Público, ¿no? En fin, hay muchas cosas que debatir en esto, pero ciertamente, creo, para finalizar, que estamos ante un hito histórico, tanto en la participación y la lucha de la conciencia de las mujeres, como en el Desarrollo de Público, que necesitamos dar el siguiente paso ya, y creo, tengo yo la esperanza, que esto está muy próximo a que se vea. Pues nada más agradecería yo a que se va a formular. Muchas gracias a la doctora, y bueno, por supuesto, quedan muchas cosas por reflexionar y discutir.